Muy buen momento para encontrarnos aquí en Amar Abierto, en este gran viaje, este gran viaje a la expansión más poderosa que podemos alcanzar tú y yo todos juntos. Y el día de hoy, como tema propuesto, está el de cómo recuperar tu poder en un mundo en caos. Y es claro, si hoy has escuchado las noticias y estas últimas semanas, que efectivamente son demasiadas las experiencias que pueden ser atemorizantes, que pueden ser angustiantes, que nos pueden llenar de ansiedad, desde las inundaciones en el metro de Nueva York, en fin, los incendios en gran parte del mundo, las inundaciones en Nueva Orleans, en fin, bueno, estas riadas, estas inundaciones, estos incendios, pero sobre todo este desmoronamiento de las estructuras financieras, políticas, estos, digamos, acuerdos sociales que se están desmoronando y que nos hacen sentir muy cerca eso que en general rechazamos, que es lo desconocido, lo misterioso, lo que no podemos controlar. Estamos en un mundo donde las viejas garantías, basadas en un malentendido poder, esas garantías ya no están funcionando. Así que nos tenemos que replantear muchas de nuestras certezas, muchas de nuestras creencias, porque efectivamente lo que está sucediendo es que nuestro mundo conocido se está desplomando. Te decía en los primeros webinars, en esta gran experiencia de dos años de COVID, que en realidad estamos en un parto. Y no es que nuestras sociedades se están derrumbando, no es que nuestras instituciones se están derrumbando, no es que el planeta mismo está completamente conmovido con incendios y temblores, sino que todo nuestro sistema solar, yo te diría que hasta el cosmos, está transformándose de una manera, yo diría extraordinaria, pero claro, quizás es una palabra que nos suene frente a esta destrucción que nos atemoriza, pero la verdad es que estamos en un gozne de la historia muy importante. Y claro, no es el único, en la memoria de la humanidad están rompimientos culturales y civilizatorios como este, que quizás a lo mejor los pensamos como míticos, pero podemos recordar, Platón hablaba de ellos, derrumbamientos en distintas épocas de la vieja Atlántida, y sin irnos tan lejos, nosotros hemos conocido históricamente en Occidente, la caída del Imperio Romano de Occidente, en fin, hemos vivido, digo hemos vivido, porque todo eso está en el inconsciente colectivo, que es parte de nuestra sabiduría, si bien gran parte de eso podemos atisbarlo solo cuando queremos mirar o investigar en eso que es inconsciente hasta que elegimos hacerlo consciente. Pero mi propuesta hoy es decirte que siempre que hay un caos, siempre, siempre que hay un caos, hay la apertura a una nueva realidad que tú puedes dirigir, tú puedes en este profundo caos, en esta sensación de temor, de angustia, de desconcierto, de pérdidas, porque indudablemente hay muchas pérdidas, hay pérdidas de certezas, pérdidas económicas, incluso lo hemos hablado, pérdidas de seres muy queridos, en medio de todas estas pérdidas se abre un mundo totalmente nuevo. Es nuevo y aunque es desconocido, tú puedes ir creando las rutas de hacia dónde va ese mundo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuperando nuestro poder. Primero recordando algunas cosas. Es importante que recuerdes que tú estás aquí, estás en este planeta, en este mundo físico, por una elección propia, aunque no te acuerdes mucho, pero tú estás aquí para participar en este gran proceso de cambio. Y claro que en este proceso de cambio puedes tomar el camino del temor y la desesperanza, y la elección del enjuiciamiento y las polarizaciones, o puedes tomar un camino muchísimo más resonante con tu verdadera naturaleza. Puedes efectivamente nutrir tu esperanza, imaginar hacia dónde es lo que tú quieres empoderar, entender que sí eres creador de tu realidad, y saber y recordar que cuando tú estás interesado realmente en que algo funcione, eso se manifiesta. Y claro, es duro ver caer lo conocido, pero es fantástico ver lo que están haciendo. Un mundo en donde energías femeninas y masculinas van a estar mucho más balanceadas, un mundo en donde vamos a dejar atrás las posiciones de víctima, de mártir, de control, de enjuiciamiento, un mundo en donde la libertad y la vida afectiva y la creatividad van a tener muchísimo más espacio. Ahora, no es una fantasía, porque tú puedes decir, bueno, pero con lo que está lloviendo, con lo que está cayendo, pero que no ves que la cosa es terrible, que no ves que hay mucha pérdida, que sí, sí lo veo, sí lo vemos, lo vemos muy claramente, pero también vemos eso otro que están haciendo. Te decía que en los partos, claro, llega un ser nuevo con todas sus promesas y todas sus energías nuevas, pero claro, en el parto hay dolor y hay sangre y hay peligro y hay muchas cosas que transformar, que cuidar, y entonces aquí lo que es más importante que nada de cuidar es ese tú nuevo que están haciendo. En un momento de caos como este, es muy importante permitir que estos reflejos de lo que se cae afuera, viejas estructuras que respondían a dominación, a control, a jerarquías injustas, violentas, todo eso que se está cayendo afuera, permite que se caiga dentro de ti. Es un momento muy propicio para desarrollar tu poder interior, permitiendo que se caigan viejos hábitos de crítica, viejos hábitos de dependencia, viejos hábitos de enjuiciamiento. Es muy importante que te permitas soltar cosas viejas, desde ropa vieja hasta relaciones desgastadas, relaciones que no nutren quién eres. Este momento es un momento maravilloso, espiritualmente maravilloso. Sé que duele y claro, también hay que tocar el dolor y también hay que tocar las emociones, que todo esto nos permite sentir de una manera mucho más directa, mucho más clara. Es un momento de gran transformación. Ahora, este momento no ha empezado este año o el pasado, es un momento que se viene perfilando hace ya algunos años, en los cuales los arquetipos patriarcales de dominación y de control han dejado de estar presentes, de ser realmente poderosos. Ese poder está vaciado totalmente y está emergiendo la necesidad de un balance y de un equilibrio distinto. Y eso está dentro de ti. Ese es el poder que te permite expandirte como nunca habías pensado. Y ese es el poder frente al caos. Es verdad que cuando las cosas en frente están destruyéndose de manera fortísima, quizás en ese momento no aciertas a pensar en el caos luminoso, quizás no aciertas a ver que todo lo que está pasando te está liberando, te está liberando de un viejo yo, te está liberando de un viejo miedo, de una forma de desempoderamiento y desesperanza. Entonces, la propuesta de amar abierto es que recuperes tu poder y que desarrolles al máximo el balance de tus energías interiores, tus energías femeninas y masculinas. Es decir, estas energías de acción, estas energías de fuerza, de concretización de sueños, pero sobre todo la energía que te permite imaginar y crear los sueños, que te permite justamente sembrar lo que de verdad quieres vivir, dejar de vivir en el automatismo y empezar a cocinar un poco más en tu interior lo que quieres vivir, lo que quieres compartir, lo que quieres entregar, lo que quieres ser. Hay en esta avalancha, no solamente de desastres naturales y financieros y de salud colectiva, en esta avalancha hay la tentación de aferrarse como nunca a lo que se está yendo y en ese sentido aferrarse a buscar garantías, a aferrarse a pedir, a aferrarse a controlar, cuando justamente lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que aferrarse a reconocer tu don y a entregarlo. Conocer en la ciudad de Chile. Gracias.